¿Cuáles son los tormentos más íntimos que padecen los comediantes? ¿Cómo pueden encontrar la muerte en su propio hogar? Dos incógnitas que rodean el caso de Phil Hartman. ¿Cuáles son los tormentos más íntimos que padecen los comediantes? Como diseñador gráfico e ideó las portadas de discos de rock. Pero el talento y la inventiva de Hartman no conocían límites. En 1975 se unió a un curso de comedia e improvisación a cargo del grupo The Groundings. Cuatro años después ya integraba el equipo. Era gracioso, imaginativo, carismático y además buena persona. Tenía cualidades para llegar lejos. En esa época Hartman entabla amistad con Paul Rubens, otro comediante en Ascenso. Entre los dos crearon Pee-wee Hartman, un individuo aniñado que estelarizó dos programas de televisión y dos películas. Hartman coescribió la primera Pee-wee's Big Adventure y fue la ópera prima de Tim Burton. En paralelo a su trabajo con los guiones, Hartman actuó en algunas películas y fue actor de doblaje. Eso no alcanzaba, por lo que consideró dejar la actuación. Pero en 1986 llegó su gran oportunidad cuando se sumó a Saturday Night Live. Se trataba del programa de comedia por excelencia y enseguida se destacó por sus imitaciones de figuras del espectáculo y la política, como por ejemplo Frank Sinatra y Bill Clinton. Sus trabajos generaron controversia, pero se volvieron los favoritos de los televidentes y le permitió aparte ganar premios. Sus compañeros del elenco también se sentían a gusto con él en el set, sobre todo por su generosidad para dejar que sus colegas brillaran. Hartman permaneció ocho años en Saturday Night Live, donde formó parte de una camada de nuevos talentos como Mike Myers, Adam Sandler y Chris Farley. También le permitió acceder a más propuestas laborales. Fox lo convocó para una serie animada que estaba comenzando, seguramente la conoces, Los Simpsons. Ahí le puso voces a distintos personajes, incluyendo dos de los más estables y reconocidos, Troy McClure, un actor decadente y con fetiches extraños, y Lionel Hutz, un abogado ventajero y poco confiable. Luego de abandonar Saturday Night Live en el año del 94, Hartman encabezó el elenco de la sitcom Newsradio. Su papel de presentador de noticias Bill McNeil confirmó su capacidad para ser encantadores a los personajes más inusuales. A mediados ya de los 90, Hartman también fue convocado para participar en avisos publicitarios y en películas como House Guest y Small Soldiers. La carrera de Phil Hartman con esto parecía no tener techo, pero su vida privada era menos agradable. Se casó por primera vez en 1970 con Gresham Lewis. Terminaron divorciándose dos años después. Volvió a contraer matrimonio en 1982, esta vez con Lisa Strain, una agente inmobiliaria. La relación entre ambos era positiva, pero también culminó al cabo de tres años. Pero la relación que lo marcaría comenzó en 1986, cuando conoció a Bryn Omdahl. Nacida en el 58 como Vicky Joe Omdahl, se había mudado a Los Ángeles para triunfar como modelo y actriz. Ella y el comediante hicieron contacto mediante unas citas ciegas. Ambos se enamoraron y la boda tuvo lugar en el año del 87. Según sus allegados, Omdahl amaba a Hartman, pero también pensaba que el vínculo con una figura famosa podría acercarla a oportunidades en Hollywood. Eso no sucedió, ya que debió priorizar su rol de madre. En la tercera cita, ella quedó embarazada. Tuvieron dos hijos, Sean y Bryn. Pero la maternidad no detuvo sus anhelos profesionales. Hartman trató de ayudarla, pero solo pudo conseguir papeles muy menores en alguna sitcom. Las frustraciones, la inclinación al alcohol y las sustancias prohibidas, con todo esto debió ser llevada a rehabilitación varias veces. A pesar de los cuidados, nada apacivó las oscuridades de Omdahl. Estaba celosa de Hartman y creía que la engañaba con Jan Hooks, una de sus compañeras de Saturday Night Live. El comediante debía cuidar a los hijos, en especial cuando los arrebatos de su esposa generaran un clima de miedo en la casa de la avenida Encino de Los Ángeles. Le recomendaron que se divorciara de ella, pero Phil temía perder a los niños. La vida de la familia de Phil Hartman, como te das cuenta, era muy difícil. Aunque nadie se esperaba lo que ocurrió en mayo del año de 1998. La noche del miércoles 27, Omdahl se encontró en un restaurante italiano con Christine Sander, una amiga guionista y productora. En esa velada bebió demasiado y había consumido de este polvo blanco. Llegó tarde a casa y Phil le recriminó que hubiese vuelto a sus excesos. Discutieron lo que era común al final de cada día. Y como siempre en esa situación, Phil se retiró para irse a acostar. Pero esa vez, basándonos en los testimonios de los vecinos, el actor hizo hincapié en el concepto de divorcio. Ya era la madrugada del jueves 28 cuando Omdahl ingresó al dormitorio empuñando un revólver calibre .38, uno de los dos que había en la morada. Tres disparos fueron suficientes para terminar con la vida de Phil Hartman, de 49 años. Al terminar, Omdahl acudió a Aaron Douglas, un amigo y amante. Le contó lo que había hecho. Él no le creyó al principio hasta que vio el cuerpo. Llamó a la policía y se encargó de que los hijos del matrimonio quedaran a salvo. Pero antes de ser arrestada, Omdahl encontró el otro revólver. Regresó junto al cuerpo sin vida de Hartman y se disparó de muerte en el ojo derecho. Hollywood, el mundo. Todos quedaron impactados por la tragedia. Sobre todo porque parecían ser una exitosa familia estadounidense consumida por su propio infierno. Sean y Brigham fueron criados por tíos de parte de la madre. Un testamento dejado por Hartman los benefició económicamente al ser adultos. La prueba de que el querido comediante ya temía por su vida y la de sus hijos.